Postal es la imagen que les traemos hoy del centro de la isla de Gran Canaria, una postal con cascadas que se tiñe de verde en este invierno, el más frío de los últimos años. Barrancos corriendo y presas llenas, esa es la tónica general, la tierra continúa absorbiendo la lluvia como un regalo para la agricultura y para nuestra vista. Casi sin parar, pero de forma suave y blanda, es decir, de la mejor manera para empapar poco a poco la tierra. Así está cayendo la lluvia sobre los campos en las zonas de medianías y cumbres de Gran Canaria. A poco que alcemos la vista, vemos la hermosa estampa de las cascadas y mirando alrededor, las presas llenas. Qué gusto ver las presas así rebosantes de agua. Esta es la de las Garzas, en el municipio Gran Canario de Santa María de Guía. Hasta los aliviaderos han tenido que ser abiertos para liberar el agua y sigue lloviendo. Y los barrancos, como el de Agaete, que lleva corriendo desde hace meses, recibiendo el agua de las zonas altas de Tamadaba. En la boca de todos, la misma frase. Hace años que no llovía tanto. El tiempo aquí dentro hace más de 40 años que no ha llovido tanto como ahora. Sí. Desde el año 79 no creo que haya llovido tanto como ahora. Era una barbaridad que está lloviendo, pero una cantidad enorme. Mi hermano, el más viejo que vive arriba en el valle, me dijo que esto hacía por lo menos 50 años que no se veía aquí en el valle. El frente polar que azota la península nos está trayendo agua como una bendición. Aunque no dejemos de repetir, ¡qué frío!